¡Papá! 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 Bueno, chavales, no hay más que chover, ha hecho, chover, 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 un día sí, otro también. Ahora tenemos que ir solos por los montes con esto, así que no queda así. Hay que andar con mascarilla, por los montes. Por lo menos podemos pedalear, pero bueno, toco más de ida, eh. Toco más de ida que... A lo mejor cuando esté a ver este vídeo ya no se puede ni pedalear. Bueno, vamos a hacer una ruta por ahí abajo, por unas pistas que hay por ahí, a ver qué tal, porque está todo súper mollado, obviamente. Pero bueno, si chove que chova, me cago en dióna. Esperad ahí, esperad ahí. O sea, otro día, ¿vale? Así que chovendo igual. Bueno, antes cuando grabé esto, no le dino al botón, no grabé nada. Así que hoy vamos a ir por los mismos caminos, a ver si hoy por lo menos lle do a botón, que no es tan difícil. Cuando llegué a casa no tenía nada grabado. Así que nada, si chovendo igual. Ahora parece que chao un poco menos, hay muchísima niebla. Pero bueno, este vídeo ya está feito. El mantenimiento de los bujes, voy a probar ahora a ver qué tal el ruido. Levo pastillas nuevas, así que vais a frenar muchísimo mejor. Así que venga, no aguanto más, vamos para abajo. A ver si ves algo. Por aquí. Vamos a probar a poner a cámara aquí no casco, a ver cómo grabo ahí. Antes esto parecía un río. O si ya no hay tanto río, eh. Vamos a probar a aquí. Esto es un río Esto es un río, chaval No creo que se aprecie el empinado que va Y va muy empinado esto, ¿eh? Va, ya se vean, ¿eh? Pero al estar mollado Resbala mucho, ¿eh? Resbala muchísimo Resbala muchísimo Resbala mucho Resbala mucho Resbala mucho Resbala mucho Resbala mucho Resbala mucho Estamos clavos Resbala mucho Despachos Resbala mucho Resbala muy Resbalate Resbalo Resbala mucho Resbala mucho did Vehicle Si es Vaise muchísimo a bici porque tengo atrás comida y con mascarilla cansa o doble chavales Hay una trialera que viene de aquí y sigue por aquí Decidme si la conocéis, los que seáis de Villa García, si esta es fácil No sé por ahí hacia arriba, ya la vi bajar, pero no sé si es fácil o si me puedo meter con mi bici Así que hoy nada, hoy no nos metemos, no tengo cojones, vamos a seguir por donde tengo prevista la ruta Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Que single track mas guapo hay por ahí chavales, me encanta pasar por ahí Wow 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 Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Como resbala todo chavales Como resbala todo Toc a dar voltos ¡Gracias, meu! ¡Hostia, arreglaron esto todo, tío! ¡Mirad para aquí! ¿Onte estaba feito mierda? ¡Onte, eh! ¡Onte esto no valía para nada! ¿No se podía pasar por aquí? Poder podía, ese hombre, pero estaba feito un cristo ¡A ver el túnel! ¡A ver cómo está el túnel! ¡Manda huevos! ¡Mirad para aquí! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para la casa! ¿Que hay que hacer la comida o qué? ¡Ah! ¡Que frío, va! ¡Vamos! ¡Vamos para la casa! ¡Que tengo que poner las judías! ¡Ay! ¡Teño que poner las judías! ¡Que no enchejo ponerlas! ¡Que tengo que poner las patacas! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que poner las patacas para nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rayo McQueen! ¡Vamos! ¡Pita carayupita! Bueno chavales ¡Uh! Ponédeme en los comentarios que preferides A cámara no casco o no peito A mí creo que me gusta más no peito Pero no casco ves a roda No peito ves un poco más el camino Pero no casco ves un poco menos el camino Pero ves a roda de la bici A mí personalmente creo que me gusta más no peito De vez en cuando puedo ponerlo no casco No sé Como se notan las pastillas nuevas Notase muchísimo, frena esto que da gusto Y luego dicen Que los goreteros No entra agua Y luego dicen Que en los goreteros de 240 euros No entra agua Madre de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.